Por cada entrega son 300 quetzales que mandaron directamente para ella, en especial un admirador secreto, Dios la bendiga, la guarda y... ¡Uuuuh! ¡Una vida! ¿Ya hablo de nombre, verdad? ¿Está bien, verdad? ¿Está bien, verdad? ¿Qué le quiere decir a usted a él? ¡No se me pongan nerviosas! ¡No se pongan nerviosas! ¡No se pongan nerviosas! ¡Estamos tranquilos! ¡Aquí estamos chupados tranquilos! ¡No se pongan nerviosas! ¡Tranquila! ¡No se pongan nerviosas! ¡No, pues ahí muchísimas gracias a Javier Delgado, verdad, por este gran detalle que me ha mandado, y muchísimas gracias, que Dios me lo cuide donde quiera que esté, y pues, saludos para él y un fuerte abrazo! ¡Eeeeh! 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 ¡No, y él me dijo que lo que le cautivó es, güey, la sonrisa, yo no sé! ¡No! ¡No, man! ¡Ay! Si, yo simplemente estoy cumpliendo con lo que le hicieron, entonces, eh, quizás... ¡Eeeeh! 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 De repente cae para el 31! ¡Jajaja! ¡Eeeeh! Yo creo que lo cautivó, entonces, yo no soy nadie para decir el no, ¿verdad? ¡Es cierto! Ya que le gustó, pues, adelante de él, y siguen adelante luchando, y de repente... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Io! ¡Ahí, hola! De Bogotá, Colombia! ¡Ah! ¡Ahí, ahí no más! hay una vueltecita bueno, entonces aquí vamos a ver todo bueno, nos vemos las chicas van a agradecer unas palabras también hacia ustedes, ahí también, verdad, entonces entonces ahí las chicas se van a despedir también de acá de ustedes, muchas gracias por la invitación pues gracias a la familia de Verde que nos invitaron a esta fiesta estuvo muy alegre, me la pasé bien, gracias al grupo de ustedes también se les agradece por lo que hicieron y yo se les doy muchas gracias por su invitación que Dios me los cuide y ojalá que sigamos compartiendo juntos otra vez de nuevo gracias entonces los invito a Diana hasta el cumpleaños entre dos años ella contenta yo pensé que mañana iba a salir no te hagas pena en noviembre muchísimas gracias al grupo verde que nos invitó a nosotros a su grupo a su grupo verde es el grupo verde y familia ya me pusieron nerviosa yo lo agradece verde y familia muchísimas gracias verde y familia que nos invitó nosotros lo cantamos bien y gracias a a Javier a Javier Delgado que le mandó este gran detalle a Grace ella es de la Chaya ya es de la Chaya ya tiene ya no se puede ya no se puede nosotros aquí felices y disfrutamos en cada vez muchísimas gracias agarren la del choco Chayo agarren la del choco de la Chaya es Chaya no Chayo como el grupo se ha acostumbrado mucho a a vosotras no se preocupe mañana vamos a estar de regreso hasta que les aburramos yo quiero agradecerle verdad al grupo verde y familia muchísimas gracias por la invitación que nos hicieron y bueno todo nuestro grupo nos divertimos mucho que Dios siempre los siga bendiciendo a ustedes y a su grupo gracias gracias yo mismo yo mira yo mira yo mira ella mira ella es Yanira muchas gracias a verde y familia por invitarnos a no se vale llorar sin miedo gracias y un gran abrazo para ustedes gracias entonces estoy no falta no falta no 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 pues muchísimas gracias por la invitación que nos hicieron pues nosotros muy encantados de venir aquí compartir con ustedes también los retos la verdad que hicieron aquí los chicos muy divertidos aunque la Lupe le quedó la garganta por el huevo le quedó el huevo en la garganta no hay muchísimas gracias a todos los suscriptores que nos miran verdad gracias por el aprecio y por siempre dejar su comentario y compartir nuestros videos verdad y gracias siempre por la invitación que nos hicieron aquí verde y su familia y también su grupo la verdad si de que son un grupo muy alegre y divertido nosotros nos divertimos también y ojalá que no sea la última ni la primera vez que compartamos más así y gracias como hicimos verdad gracias primero a dios y a todo esto ya llegamos a la conclusión y a la terminación y ya nos terminamos todo bueno lo bueno es que había doble porción que ahí estaba de volarle muy agradezco primeramente también a verde y a y a su grupo verdad por la invitación a otros muy contentos de estar compartiendo con ustedes acá verdad porque cuesta un poco sí pero uno aparta un poco su tiempo también para estar acá compartiendo con ustedes y a todos los suscriptores que nos ven a diario también verdad muchas gracias verdad y por por siempre por el apoyo porque si no fuera por ustedes esto no se llevará a cabo verdad entonces estoy muy contento verdad esperemos de que mañana todavía haya comida verdad no eso es bueno de compartir todo todos ahí verdad yo siempre he dicho acá cero envidia para todos alumbró el sol verdad nosotros muy contentos acá con las chicas verdad pues ahí las chicas son más que todo van empezando a conocer todo ese rollo entonces les cuesta un poco verdad y yo como a mí me gusta hablar y yo estuve él y él vosotros verdad entonces es por eso que siempre a veces uno tiene que dar un resumen más específico así que muchas muchas gracias nosotros nos despedimos ahí todo estuvo muy bonito esperemos tal vez también cuando nosotros tenemos una actividad invitarlos también para que nos acompañen a nuestra actividad algún día verdad muchas gracias y no sé si van a agregar algo más ustedes ahí estamos entonces hasta la próxima hasta la próxima adiós y adiós bueno decían que es una bonita navidad verdad yo creo que no te vas a ver los videos de estos los suscriptores te están deseándoles una herida navidad y nos despedimos sí claro que sí todavía no se termina nuestro abrazo en grupo ah es cierto pues ustedes faltaba el abrazo hay que tomar uno ya no se grabó ya se grabó aprovechen a darse el abrazo ahí un abrazo el abrazo desde el navidad primero los más pequeños ¿qué va fue el abrazo? de feira primero el pequeño feliz navidad que la pasen igualmente feliz navidad vaya entonces ahí ustedes abracen ahí chicas bueno al menos creo que me abarguen pero feliz navidad gracias todos decían feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad verde ¿cuánta vilar? hay tamales hay ponche y agua ardiente claro las cojeras hay ahí verdad ni que gato vieron que va a echar agua en pie ¿ustedes también se dieron el abrazo solo acá? solo que pegue como le a ustedes también se tienen que dar el abrazo ahí para que ahí estamos ahí las chicas feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad yo tengo a las 12 pero ya es tarde ah no veo ya ¿a quién más espera la noche? es lo bueno es porque no se sabe si el grupo va a estar junto hasta media noche es cierto es cierto nos vamos a la mamá a la mamá feliz navidad feliz navidad feliz navidad por si no estamos juntos para medianoche feliz navidad está bueno bueno entonces los que se abrazaron ahorita verdad si la gala agarramos después de la cámara los más pesados de Filipinos verdad que sí es cierto bueno entonces nos despedimos y hasta un próximo nos vemos nos vemos